De repente hacer la invitación para estas festividades, tanto patronales como aniversario de este centro poblado tan importante aquí en el departamento de San Martín. Exactamente, les invito a todo el departamento de San Martín, a nuestro distrito, a nuestra provincia, también a nuestra provincia de Tarapuente. Les invito a los patrones aniversarios de nuestro centro poblado de San Miguel a tomar, a gozar nuestras chichas, nuestro guarap, nuestro masato, a nuestro patrono. ¿Las fiestas de qué fecha empieza? ¿Hasta qué día? La fiesta y el albacheo está el 23, la barriera es el 23 y el 26 al 2 de octubre empieza ya la patrona, todos los días y toda la noche. La pandilla a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Exactamente, y también el albacheo es 12 vueltas a la plaza en San Miguel para empezar. Lo estoy haciendo como alcalde, primera vez lo estoy haciendo esas 12 vueltas. Caminar de repente, he visto, no copiar, para demostrar como alcalde para poder hacer las cosas. Muy bien, gracias. Práximamente.